Una persona lo pensó. Diez lo desarrollaron. Cien la proyectaron y dirigieron. Miles trabajaron. En una ciudad, en dos, en tres, en varias. Miles más viven en cada construcción. Miles soñaron un trabajo. Miles soñaron su casa. Miles de personas concretaron sus sueños. El sueño de la casa. El sueño de un barrio. El sueño de una escuela. El sueño de una ciudad. Ese sueño. De miles. De cientos proyectando. De varios desarrollando. De solo uno concretando. Austral Construcciones. Concretamos sueños. Concretamos todas las obras.